El cambio de temperatura que se vive después de octubre, octubre, noviembre, diciembre, hace que el frise en el cabello tome protagonismo. Entonces, Fénix lo que viene a hacer precisamente es evitar que estos radicales libres y los aminoácidos se salgan de la hebra y permita una mayor hidratación y nutrición que se concentre mejor. El objetivo del tratamiento es nutrir la hebra de adentro hacia afuera para evitar que el cabello se frise o se parta al peinarlo. Todos los cabellos necesitan nutrición y todos los cabellos también necesitan hidratación. Entonces, lo podemos hacer en cabellos procesados y todo lo que lleve proceso y en los cabellos vírgenes. Es perfecto para cualquiera de los dos tipos de cabello. Tratamiento Fénix. Este tratamiento se denomina popularmente Fénix como una metáfora referente a resurgir de las cenizas. Este se aplica en el lavacabezas iniciando con un lavado profundo. Luego vamos a poner una crema que se revuelve con agua y va a ser una espuma. Esta espuma es lo que va a detener todos los aminoácidos y proteínas dentro del cabello. Y después vamos a poner un shot de pura, pura aminoácidos puros que se van a introducir a nivel de la hebra y van a hacer que el cabello se vea muchísimo más brillante y todo lo que haya perdido por el clima de octubre, noviembre, diciembre, lo vuelva a recuperar. Los productos que se utilizan no alteran la estructura de la hebra, no modifican el color y pueden aplicarse en conjunto con otros procedimientos. Si usted se está haciendo un tratamiento de reconstrucción, entre tratamiento de reconstrucción y tratamiento de reconstrucción, al medio se puede hacer un Fénix o se puede hacer el liso o cualquier otro procedimiento y luego se hace el Fénix como un mantenimiento. Los resultados se observarán de manera inmediata y es posible iniciar el año con el cabello brillante e hidratado, porque el efecto puede prolongarse hasta por dos meses. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.